Hola qué tal amigos del clinch un gusto saludarlos pésimas noticias para el boxeo mexicano y es que Junto Nakatani noqueó en seis asaltos a Alexander Peque Santiago una pelea bien complicada desde el inicio ¿por qué? porque Junto Nakatani es más alto y tenía más largo los brazos entonces ya desde ahí la estrategia la tenía que llevar el Peque Santiago a la perfección hacer una pelea de entrar y salir sin recibir golpes algo complicadísimo cuando te enfrentas a rivales que tienen mayor distancia y mayor altura que tú eso definitivamente ya era un punto en contra en la cual el Peque Santiago tenía que batallar en los primeros asaltos Nakatani empezó a llavear manejó la distancia y por ahí guardaba la izquierda para el momento preciso de soltarla y mandar a la lona al Peque como lo dije Santiago ya tenía las cosas en contra desde la distancia tenía que entrar tenía que buscar la pelea más cortita por ahí hubo unos desplantes que tuvo el Peque Santiago en la cual logró hacerle un poquito de daño pero fue totalmente rebasado por Nakatani ese sexto asalto fue prácticamente lo que terminó con las aspiraciones del mexicano y su reinado Nakatani soltó la izquierda mandó a la lona al Peque se puso de pie quiso regresar pero de nueva cuenta Nakatani con el jab y la izquierda lo volvieron a mandar a la lona ya la esquina del mexicano decidió no continuar con la pelea en lo que me parece fue una decisión acertada porque ya era un castigo innecesario además quedaba mucho tiempo en el reloj así que realmente iba a ser un castigo innecesario como lo dije lo que iba a recibir al final Nakatani se corona en su tercera división ahora en el peso gallo seguramente va a buscar alguna unificación de título o posiblemente alguna mandatoria eso ya lo decidirá el consejo mundial de boxeo pero por lo pronto pues una muy mala noticia como lo dije la semana pasada el gatito curiel también dejó el título que tenía en sus manos ante Sibenati Nochinga ahora le tocó al Peque Santiago de nueve campeones mundiales nos quedamos con siete y un campeón interino que es Carlos Cuadras vamos a ver qué es lo que sigue para el Peque seguramente regresará al gimnasio trabajará buscará alguna pelea en la cual lo vuelva a posicionar y con ello buscar una oportunidad por el título no sabemos si vaya a ser por el verde y oro o de alguna otra organización lo que es cierto es que el Peque Santiago regresará más fuerte que nunca para volver a recuperar lo que es suyo desgraciadamente ahora se une también a una lista larga de campeones mexicanos de una sola defensa en la cual dejan el título al final Nakatani justo vencedor porque realmente supo qué hacer arriba del ring y sobre todo fue a buscar siempre el triunfo me encantaría saber su opinión al respecto del triunfo de Junto Nakatani así que escríbanlo en la caja de comentarios yo por lo pronto me despido queridos amigos del clinch mi nombre es Mike García y nos vemos en el próximo asalto